Y todo parece indicar que Taylor Swift y Bad Bunny van a trabajar juntos. Pero son del diablo, dijo Lalo. Eso se está rumorando. Se propone, se dice que va a haber una colaboración de estos dos y sería una locura impresionante. A ver, ahorita sí son dos de los artistas más influyentes del momento. Sí, están. Y todo pasa que, bueno, ahorita Taylor está en un descanso. Se está tomando un descansito de dos meses antes de reanudar The Rastour. Pero entonces está en Nueva York y la captaron los paparazzis saliendo de un estudio donde dos horas después estaba Bad Bunny y ya luego salió ella. Entonces se supone que dos horas estuvieron... No, esa era Bad Bunny. Ahí está. Camina como Mariana. O sea, hubieron dos horas... Y ahí va Mariana, miren. ...en que coinciden... Ahí adentro. Dos horas en el estudio juntos, tal vez creando una colaboración sensacional. Esto está dicho extraoficialmente, ¿ok? Pero que sería un tema, una bomba, así brutal. Hasta el momento no se ha filtrado el ritmo que tendría, pues obvio no apenas la están inventando. A ver, ¿a quién creen que le va a favorecer más si se juntan? ¿A Bad Bunny o a Taylor Swift? A Bad Bunny. A Bad Bunny, sin duda. Pero depende también... O sea, ¿con quién hizo con Madonna, no? Y fue una basura. No, esa fue Maluma. Maluma y Madonna. Cuando hay como artistas tan, tan, tan grandes y se fuerza un poco la colaboración, no necesariamente es un éxito. Me vale tres hectáreas si es o no es. ¿De qué? De Longanizer. Ah, no. Estaría buenísima, ¿eh? Sería increíble. O sea, la noticia de esta padre, qué bueno que lo hagan, te digo, pero no es garantía de éxito, porque ya se ha comprobado. Es que fue porque en los Grammys pasados cantó Bad Bunny y hay video de Taylor bailando, entonces todo el mundo decía, juntos, sería un hit y ahora los vemos en el estudio. Dice Lalo que porque son satánicos los dos diables. Si es cierto, son de diablo, son de diablo. Lalo dice eso. Pero también son muy taquilleros y venderían mucho y entonces están apostando a juntar la marea de la fanaticada. ¿Y saben quién tiene más fans que ellos dos juntos? ¿Quién? Nuestras chuladas. Claro. Nos siguen en nuestras redes sociales. Aquí está. Usted le pica, nos sigue en todas las redes. ¿A quién le pica? En Instagram. Le pica la campanita, le pica la suscripción en el YouTube. Ustedes vayan aquí, nos quieren escribir, lo que gusten, suscríbanse. Ay, con efectos especiales. Claro.